Y además están los hijos de Juan Manuel, son cuatro. Son cuatro. ¿Todo se ensambló bien? Sí. Cuando yo me fui al Salta, que todo el mundo me decía, pero y dejaste todo y no sé qué, y tu trabajo. ¿Sabes el laburo que es? Conocer a cuatro chicos, conocerlos, construir una relación, armar un mundo nuevo. Y pienso que ahora también todo ese amor que sienten por sus hermanas y es parte de... ¿Qué pasó? ¿Te emocionaste? Pero es como parte de un trabajo, del tiempo dedicado. Del tiempo que compartieron o que vos le dedicaste también a esos vínculos, ¿no? A integrarlos, a conocerlos. Sí. Y bueno, yo soy muy feliz. No sé si lo puedo como expresar, ¿viste? Pero me hace tan feliz esa unión, ¿viste? A ver, que en mi casa se viva y se respire ese amor.